Bueno, comenzó la categoría de Alex. Ahí tenemos uno de los participantes del Perú. Con esa energía que ustedes observan. Muy buenos los movimientos, excelente. Con la colaboración, un grito, seriedad, actitud. Bien, bien, bien. Sin agua. Acá tenemos el segundo competidor. Categoría de Club A, donde está integrante también Alex Alexander. La otra escuela de Kung Fu. Tenemos al subdirector, hablando con Alex. Bien, un saludito para todos los integrantes de la Arte Marciales. Gracias por las invitaciones. Muy contento de estar aquí, una vez más.